...más de 100.000 acreditaciones para los dos días de espectáculos, algo que realmente es importante, algo que genera un trabajo importante donde hay ya una planificación previa que tiene que ver con el orden y que tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad de cada uno de los que vamos a asistir ese día al evento. Decirles también que se ha generado algo muy importante, me lo comunicaba el director de Juventudes en la jornada de hoy, el día 29 de septiembre, San Juan va a ser sede del Consejo Federal de Juventudes. Vamos a recibir a los referentes de las juventudes de todo el país, aquí en nuestra provincia, donde... ¡Gracias! ¡Gracias!